La mete por el costal izquierdo, se viene a Fenex, la colocaba hacia adentro Pereira, despeja el fondo de arriba y la vuelve a tener un libero, libera con Pereira, puede venir, y en el centro de Nequezode, gooooolazo de Fenex, de Nequezode argentino, no hay caso, el goleador el hombre, fue a buscar al segundo paro una joyita, una verdadera jugada maestra de este conjunto de Fenex, el desborde, el cinto a la cabeza de Nequecord, cuando venía en el aire, les juro amigos, queda bien adentro, abre la cuenta Fenex aquí en el capurro, decía Nelson, es un poco más Fenex, y sí señor, lo está reubicando con este gol del Cordobén, que es eso, amigos oyentes, a los 33 minutos con un golpe de cabeza formidable, Fenex, le gana River 1 a 0. Así a los trámites el equipo local de Capurro, era un poco más que River, un poco más profundo, ¿qué le faltaba? Bueno, llegaba a la definición con claridad, que no la ha tenido tampoco River, al cabo de este primer tiempo, Oliveira, del cual pide tanta participación, Fernando Martínez, Gacela, bueno, hace el toque a Pereira, el centro, atrás, y como él lo narró, apareció Nequezode allá arriba, no fue muy elástico el cabezazo, pero en definitiva sirvió para meterla en el arco de Machado, gana Fenex, seguramente River se va a abrir un poco, Fenex tendrá espacios, ojalá que el partido tenga mayor movilidad, continuidad, gana quien hacía más méritos. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Bueno señores, golazo en el que eso, Danubio no tuvo la suerte de lo que es Danubio en eso, es difícil acoplarse al momento de Danubio. Fue llegar a River y está demostrando que se lo trajo, fue llegar a Fenex, que está demostrando lo goleador que es el flaco, y con ese tanto, esa buena ubicación, él postiva al área, va a buscar el centro, su fuerte es el cabezazo, la está tomando Canubio, la empezó a dominar en la mitad de la cancha, se la arreglaron, toma la pelota Ángel Rodríguez, pero está en las espaldas del jugador del conjunto de River Viera, lo empuja cometiendo infracción, el hombre de Capurros tiene libre para River Play, está ganando a Fenex, uno a cero. Qué patada tan fuerte el jugador necesita, Gizzo por placas de Gizzo en todas sus variables, USG, Tu Mundo, Constrúyelo, Montevideo, Maldonado y El Pinar, probaste la tuna emigrante. A ver con esta la mandaré, su gol, 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 gol de River Arezzo, hablábamos del golgador del conjunto de Fenex, metieron una pelota larga, pensé que era offside, se quedó al fondo de Fenex estrepitosamente, y Arezzo tuvo que levantarla por encima del cuerpo del arquero del conjunto de Fenex, Casanova, y entrando al área, tiró por arriba Arezzo el goleador, una papita para River, estaba ganando Fenex, no lo pudo disfrutar, a los 35 empató River, lo hizo Arezzo. Ah, me imagino que arrasco en el camarín, cómo se quedó esa defensa de Fenex, mirando cómo venía la pelota, una pelota larga, claro, vino hacia Arezzo, que es un jugador de gran capacidad para anticipar, para observar, de gran técnica, y bueno, cuando observó que era su pelota, porque nadie iba encima de él, la metió por arriba del arquero de Fenex para el empate, nada le duró a Fenex la alegría, le empata de inmediato River, un error del fondo, que quedó mirando cómo hacía Arezzo todo. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Hoy es el momento de los goles, señores, de las emociones que vinieron juntas, primero el gol tiene que cabre un empate de Arezzo, los centros lanteros se están cumpliendo.